¿Qué es lo que más te gusta de la vida? Queremos dar las gracias a todos y a todas, sobre todo, porque habéis estado ahí siempre comentando, animando el canal, cuando hemos estado mal, cuando hemos estado regular, siempre habéis estado ahí y os queremos dar las gracias desde el primero que se suscribió hasta el último que se ha suscrito. Y bueno... Sí, nunca pensamos que aquí en nuestra autocaravana cabría tanta gente, pero aún cada vez más, ¿no? Sí, cada vez más. Bueno, hoy vamos a empezar el vídeo. Para los que no nos conozcáis todavía, mi nombre es José. Y yo soy Mari Carmen. Y los dos somos el Rincón de Diván. Hoy os vamos a enseñar tres lugares. Sí, tres lugares de Dinamarca. Uno es, después de pasar el puente de Storebail, nos dirigimos a Favor, es un pueblecito encantador, costero. Sí, después iríamos a otro pueblo de Dinamarca medieval que se llama Rive. Y por último, pues vamos a un pueblecito que, bueno, que vamos a ver unos gigantes, pero que no hacen nada. No, y están mirando al mar. Allí pasaríamos unos días y si os apetece ver todo esto, pues os invitamos a ver los vídeos. Así que, bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal. Y comenzamos. Pues el primer pueblo, después de pasar el puente de Storebail, nos dirigimos a Favor. Es un pueblecito encantador, es un pueblecito costero y tiene casas, es un pueblo medieval y tiene casas que datan del 1700. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de medieval, pues pensamos en algunos otros pueblos de como de Francia, que son las fachadas diferentes. Aquí tienen las casas con entramado de madera, pero las casas son de unos colores... Bueno, tiene una similitud todas las casas, desde Bretaña, Alemania, Dinamarca... Todo esto tiene unas casas de entramado de madera, que son, bueno, también Bélgica, bueno, es que seguro que me dejo muchos países donde tienen este tipo de casas. Pero Dinamarca tiene otro color, diferente. Alemania... Dinamarca es como más clara, como yo digo. Sus casas predomina el beige, el amarillo... Sí, el amarillo, el amarillo sobre todo, hasta incluso de color azul, las hemos visto. Sí, sí. Pero, claro, nosotros al escoger los meses que escogemos de vacaciones, pues la verdad es que es un placer, porque te impregnas del pasado de esos pueblos al estar en silencio y escuchar tus propias pisadas, porque prácticamente no hay nadie. Sí, no, es muy agradable. Es un pueblo precioso. ¿Y el puerto? El puerto... Es que estamos delante del mar, estamos justo en el puerto. La verdad es que el área no es muy grande. Habrá como unas cinco o seis plazas, pero, bueno, tenía todos los servicios. No, 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 no. No, no tenías... No, no tenías... No, no tenías... No, no tenías... No, no tenías servicios. Vale. Tiene, sí, como tú dices, cinco, entre cinco y seis plazas. Es la antigua estación de autobuses, que ahora tampoco funciona. Es una parada singular, porque está justo enfrente del puerto, pero, claro, esto tiene que en temporada alta... En temporada alta, bueno, según sabemos, allí hay... Hay colapso. Sí, aquello está... Bueno, pues estuvimos paseando también por el puerto, donde vimos un inmenso barco pesquero, que dices, madre mía, qué inmensidad, cómo puede aguantar esto el agua, con lo que debe de pesar todo el acero. Pero nos tuvimos una sorpresa, ¿verdad? Sí, porque estábamos dando un paseo por el puerto, que precisamente hay un entrante de mar y hay como una especie de canal, es muy bonito, están los barquitos por allí. Estuvimos paseando por allí y, aparte de ver una pintura espectacular en una pared, vimos que entraba un velero. Entonces nos acercamos a verlo y nos sorprendió mucho el nombre. Sí, se llamaba Pipi... Pipilota. Pipilota. A los que tenéis una cierta edad, seguramente que os suena Pipi Calzaclargas. Sí. Sí, sí. Y, bueno, este barco, pues bueno, nos hizo gracia, era de manera sueca y se llamaba Pipilota. Sí, es que, bueno, Astrid Lingen, que fue la que escribió acerca de Pipilastru, era sueca. Pero sí, sí, nos hizo gracia el nombre que le habían puesto al velero. Y el velero, espectacular. Bueno, os dejamos con unas pocas imágenes que hicimos y algunas fotos y continuamos. Pipilota. A hard speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. As the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun. ¡Gracias por ver! 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 color, como dicen los sevillanos, tiene un color especial. Bueno, pues os dejamos viendo las imágenes y después continuamos. ¡Gracias! 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 Pues una vez que visitamos Rive, continuamos hacia otro destino ya cercano a Rive, que es Eisberg. Eisberg, sí. Es una de las... es la quinta ciudad más grande de Dinamarca. Tiene un puerto increíble, grande. Es el puerto más importante de Dinamarca. Y la verdad es que allí, si hay algo para reseñar, es... A ver, un artista danés, en el 1995, hizo unas esculturas de nueve metros de alto, que son los gigantes que os mencionábamos antes, y se les conoce como los hombres que miran al mar. Sí. Se hizo para una conmemoración, y allí se han quedado y se han convertido como una visita casi obligatoria cuando vas a la pintura. Sí, pero el artista lo estaba haciendo... Están inspiradas... Sí, eso es lo que quería decir. Lo que es la cabeza, está inspirado en las estatuas de la Isla de Pascua. Sí. Está inspirado en eso. Sí, él se inspiró en aquello, aunque no tiene nada que ver, ¿eh? Están hechas en hormigón, y tienen un blanco impoluto, y todas tienen la misma mirada. Sí. Y se pueden ver desde los días muy claros, desde diez kilómetros. Sí. Desde se pueden ver. La interpretación del artista fue una, ¿recuerdas? Sí, era... Es la conexión del hombre... La conexión del hombre con la naturaleza. Sí. En su estado más puro. Sí. Sí, sí. Pero bueno, pues... Pero ahí la mente es libre y tú puedes interpretar lo que tú quieras. El artista se inspiró en eso, ¿no? En una conexión romántica, ¿no? Sí. Si podemos decirlo así. Yo me quedo con algo del lugar. Las estatuas están muy bien, son impresionantes porque son muy grandes, pero yo me quedo con la playa. Sí. Es que están puestas en un lugar, bueno, ya lo dicen los hombres que miran al mar, están frente al mar, pero es una playa muy larga, es una playa preciosa, y nosotros tuvimos, bueno, como hemos tenido en este viaje, la suerte de ver unas puestas de sol increíbles. A pesar, a pesar de que estuvimos tres o cuatro días, no estábamos muy cerca de las estatuas, estábamos bastante separados. Así que estuvimos tres o cuatro días totalmente solos, frente al mar, pero con una relajación, una paz. Sí. Porque son playas, por deciros una comparación, aunque sea odiosa, pues son un poco parecidas a las de Normandía, ¿no? Son playas que la vista se te pierde de inmensas que son. Sí, son playas largas, y luego en esos países, tan al norte, cuando se retira la marea, pasa igual que en Bretaña y en Normandía, cuando la marea se retira, no se retira unos cuantos metros, se retira una barbaridad. Muchísima. Pues tienes una visión por la tarde de la playa, del sol, del mar, el color del mar, es increíble. Y eso que nos llovió y todo. Bueno, los cuatro días. Nos llovió. Nos llovió. Bueno, pues os dejamos viendo estas pequeñas estatuas y después nos despedimos de vosotros. ¡Gracias! 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 Esta mañana hemos llegado a Esver y ahora vamos a dar un pequeño paseo para que a ver qué nos depara. Todo tiene una pinta tremenda. Imaginar las vistas que tenemos desde el auto. Son increíbles. Peño, ¿qué vamos a visitar ahora? Pues vamos a dar un paseo por aquí, por la playa, para llegar a las estatuas de los hombres mirando. A ver si los encontramos, ¿no? Pues son muy grandes. Si no los vemos será raro, sí, sí. Bueno, sabemos que están hacia allá. Sí. Y vamos para abajo. Vamos. 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 La percepción desde aquí no se gustaba. Y a grabar el show. Vamos. 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 Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora deciros que este vídeo es el último que vamos a hacer de nuestro viaje a Noruega 2023. Sí. Y bueno, pues en el siguiente os vamos a hacer un resumen. Haremos un resumen de nuestras impresiones, nuestras andanzas de este viaje. Mostraremos la ruta de subida, la de bajada, que ha sido diferente. Y bueno, y si alguien tiene alguna pregunta. Sí, la verdad es que este viaje, a pesar de repetir, claro, evidentemente hay rutas que las hemos tenido que pasar nuevamente, porque Noruega no tiene 20.000 carreteras para ir hacia Cabo Norte, ¿no? Pero la verdad es que hemos descubierto muchos rincones, como habéis podido ver a través de nuestros vídeos impresionantes. Unos repetidos, otros nuevos. Como os dijimos, teníamos muchos vídeos preparados, pero tampoco queremos estar constantemente hablando de los mismos temas de Noruega, de Noruega, de Finlandia. Y ahora, a partir de Dinamarca, fijaos que nosotros pasamos por el norte de Alemania, ya prácticamente en la Navidad, donde estaban los puestos navideños. Pasamos, pasamos por la Alsacia, porque es que tienes que pasar por allí. Y por supuesto que estuvimos en cantidad de pueblos navideños. No los vamos a sacar porque es que sentimos que ahora ya no toca. Ahora ya casi toca sacar cosas de playa, dado el tiempo que hace. Sí. Nos los reservamos seguramente para, pues, seguramente, pues, yo no sé, si hay oportunidad, pues, sacarlos en una Navidad y aunque sean vídeos pasados, pues, sacarlos. Sí, a ver, es que nos quedan muchas imágenes y muchas cosas, pero bueno. La verdad es que antiguamente, cuando Mari Carmen y yo iniciamos nuestro viaje como compañeros de ruta, íbamos con una cámara y llevábamos otros carretes de 24 y 36 fotografías. Sí, blanco y negro y color. Que después la mayoría estaban borrosas porque no podías mirar si estaban bien. Ahora es una exageración. Hacemos muchísimas fotos. Pero bueno, hasta aquí nuestro viaje a Noruega. Aunque en realidad han sido cinco o seis países. Sí. Por donde hemos pasado. Seis. Y esperemos que os hayamos entretenido por lo menos. Y nuevamente agradecerles. Sí. Ocho mil veces a todos vosotros porque sabemos que algunos nos veis como si estuvieseis viendo una serie de televisión. Sí. Nosotros desde nuestra humildad no pretendemos más que acompañaros y servir un poquito de guías a todos aquellos que no podéis viajar. por diferentes circunstancias. A veces no solo son las económicas. A veces son los que no puedes por tu trabajo porque no tienes tiempo y punto. Y nada, pues nada. Nos vemos en el siguiente rincón del diván que ya os contaremos más cosas. Pues aquí estaremos. Nos vemos. No os perdáis el resumen de Noruega porque va a ser muy interesante. Así que nos vemos muy pronto. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.